¡Aplausos para Tony Tai! ¡Déjame ponerlo por acá! ¡Tony! Queremos agradecer a Carlos Belducino de la zona, ¿verdad? Que fue que nos hizo llegar el talento de Tony Tai, que somos latinos, VIP. María Hernández, sí, porque, ¿sabes? Sí, tenemos una productora aquí. Ven acá, ven acá, María, ven. Esto es en vivo. Sí, ponte por acá. Ella es la representante por ahora de Tony, ¿sí? Sí, así es. Tony, le damos publicidad por nuestro canal de WebAwebTV. También estamos en Facebook y ahí lo estamos promoviendo a él para que todo el mundo lo conozca y escuche su música y compre su CD. Claro, claro, claro. Gracias, María. Gracias y esperamos que apoyen también a esta comunicadora que nos acompaña. Estadio, muchas gracias. Gracias. Buenas noches y gracias por tenernos aquí. Ya él se va mañana para Francia, solo vino una semana y ha estado haciendo diferentes entrevistas, yendo a diferentes lugares. Y ya regresa, pero él volverá pronto. Seguro, eso lo agradecemos de corazón. Muchas gracias, María. Déjame conversar un poquito. Gracias. Tony, ¿tienes algún cantante de salsero que te gustan? ¿Tienes seguido, por ejemplo, Oscar de León? ¿Cuál es de esos salseros? El canario, José Alberto. Sí, porque yo puedo ver que te gustan los salseros de los 80, los salseros de los 80, los 70, ¿por qué? La salsero de los 70, 60, papito, ¿puedes recordar? La salsera de los 70, 60, papito, ¿puedes recordar? Tenemos una salsera romántica, pero te gustan la salsera de los 70, 60, papito, ¿puedes recordar? Ah, las dos, le gustan las dos. Sí. Y eso me hace decir algo, porque en África, la gente piensa que el salsero es para los viejos. Porque este grupo, el viejo, se venía a África para cantar, porque el salsero, Fania Osta, Johnny Pacqueco. Porque ahora no hay nadie de aquí que va a cantar, para cantar salsero. En Francia, sé que el gran combo de Puerto Rico, Oscar de León venía allí cada vez, no hay problema. Yo ahora, quiero ser el link entre vos y África. So, él habla de que tal vez mucha gente creía que la salsera era para viejos, en virtud de que los grupos que visitaban por allá eran estos salseros de 40, 50 años atrás, pero a él le gusta. ¿Cómo te comunicas con personas? Por ejemplo, Francia, Francia, o otros países que no hablan español. ¿Cómo puedes hablar con ellos? ¿Cómo puedes comunicar tu música con esas personas? Primero, en este álbum, en mi propio lenguaje. Mi lenguaje, ¿qué es tu propio lenguaje? Mi lenguaje es Gere, Gere, de West Africa. ¿Puedes decir algo ahora en tu lenguaje, en cuanto a tu música? Claro, claro, claro. Go ahead, adelante. Ok, en Nueva York, el nombre de televisión. Eso también, muchachos. Yo lo que sé que todo lo que dijo fue bueno. Se puede decir que fue bueno. Tony, te damos las gracias. ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Qué vas a cantar ahora? Now, this is the song which has been nominated in Southside Awards, SUA, the second seventh on my album. On tu album. SUA means, in this song, I'm talking about people who are taking, using product to change the skin. Él habla de gente que usa producto para cambiarse la piel. Because you feel proud of your skin, absolutely, you don't have to change, why, he has power with that color. Tiene poder en su color. Sí. Ok, Tony, thank you very much. Gracias. Gracias, y esperamos verte pronto por acá por Somos Latinos VIP. God bless you. ¿Qué pasó, Coy? Vamos con el disco entonces. Tony Ta, en Somos Latinos VIP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!